Siete minutos y el plazo dispuesto por el gobierno para recibir las iniciativas de preguntas para la consulta popular terminó el día de ayer y el bloque de asambleístas de Alianza País no presentó sus propuestas. Para analizar este tema, nos acompaña Andrés Caramillo, editor de la sección política de Diario y Comexio. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Por qué Alianza País no logra un consenso sobre el tema de la consulta popular? Verito, amigos, amigas, buenos días. Es una evidencia más de esa pugna interna que cada vez se hace menos sostenible en las filas del oficialismo. Hasta ahora los legisladores han podido mantener un discurso de unidad porque no se han visto abocados a tomar una decisión sobre precisamente estos temas que los dividen. Pero eso puede cambiar en los próximos días cuando ya se conozcan los contenidos de la consulta. Ahí ellos deberán decidir si la apoyan, lo que se leerá como un respaldo también al presidente Lenín Moreno, o la rechazan, lo que a su vez se verá como un respaldo al expresidente Rafael Correa. Entonces, Verito, veremos cómo está el equilibrio de fuerzas en Alianza País. Importante, vamos a estar todos pendientes de qué es lo que pasa. Mientras tanto, ¿cuántas propuestas sí se lograron presentar? Alrededor de 450 nos ha comentado la presidencia hasta ayer, que ya se cerró el plazo para recabar estas preguntas. Lo que decíamos, Alianza País no alcanzó a presentar sus interrogantes. Ellos tienen la esperanza de que hoy, en una nueva reunión, se pueda llegar a un acuerdo, porque en la tarde Lenín Moreno lo recibirá en Calondelet. Están trabajando contra el reloj. Ahora, los plazos para que se ejecute la consulta, ¿cuáles son? ¿Cómo están? Bueno, lo que decíamos, el lunes 2 de octubre se conoce ya el contenido de la consulta. Eso tiene que pasar a la Corte Constitucional para que sean calificadas y luego ya la pelota estará en la cancha del Consejo Nacional Electoral. La proyección del gobierno, discúlpame que te interrumpa, Berito, es que en diciembre se haga la convocatoria y que ya entre enero y febrero acudamos nuevamente a las urnas. Entonces, enero y febrero sería la consulta popular aproximadamente. Diario El Comercio, Andrés, está impulsando ahora un debate sobre la consulta popular. Coméntanos un poco en qué consiste. Así es, el objetivo es ahondar en el debate alrededor precisamente de los temas que están sonando alrededor de este proceso electoral. Hubo una primera fase en donde los ciudadanos entregaron sus preguntas a las que consideran fundamentales que consten en la consulta popular y están disponibles ya en nuestro portal web www.elcomercio.com Se viene una segunda etapa a partir del 3 de octubre en donde todos podrán participar, en donde serán varios eventos periodísticos aquí en la Casa del Comercio. Así que muy atentos a los que se vienen. Todos estaremos atentos. Entonces, Andrés, te deseamos una muy buena mañana. Siete horas con treinta minutos.